Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal de lluvia? Aquí pasó un diluvio espantoso. Mal andaba afuera y cuando yo estaba, ya vine y había pasado todo. Así que sí, fue horrible aparecer en varias zonas. En Venezuela había un árbol caído a la altura del paso de niveles que antes de Candelaria, digamos, por ahí. Bueno, esperando que todos estén a salvo y que hayan, que ya estén en su casita, ¿verdad? Protegidos. Hoy es la última clase de esta semana. Mañana no tenemos clase. Esa es la modalidad que se utiliza en inglés corporativo, ¿verdad? Se trabaja de lunes a jueves y los viernes se descansa. Así que, bueno, vamos a compartir. Hoy les tengo varias cosas bien prácticas. Prácticas, prácticas completamente. A ver, como contenido extra de la clase, ¿verdad? Porque ya terminamos contenido de la plataforma. Entonces, vamos a tener esto. Quiero ver cuál tengo que compartir. Esto creo. Ahí estamos en el zoom. Entonces, voy a comenzar con la presentación que estamos viendo ayer. Vamos a hacer algo bien, bien normal en mercadeo. Vamos a hacer un focus group, ¿verdad? Focus group. Ajá. Entonces, ¿alguien dijo algo? Bien, entonces, ahí tenemos esta palabrita en pantalla, ¿verdad? Yo me la he inventado. Y vamos a hacer un focus, un brainstorming, ¿verdad? Hoy yo vi de ideas que es algo muy normal, ¿verdad? Para sacar una marca en línea. En cualquier tipo de medio digital o normal, vamos a hacer esto. Ustedes van a ver esta palabra y me van a decir qué piensan que es yumalanga. Vamos a anotar aquí la respuestita, ¿verdad que anoté? Para hacer una lista, ¿verdad? Esto va a ser rápido. Lo más son los 10 minutos, lo más. Porque esto es rápido generalmente. Así que los escucho, no los voy a estar leyendo porque estoy ahorita ocupada digitando, ¿verdad? Las opiniones. Así que abran micrófono y solo digan lo que piensan que es esto. ¿Una bebida? Una bebida. Ajá. ¿Qué más? La marca de boquita. Boquitas yumalanga. ¿Una boquita? Boquitas. Boquitas botana. Botana, ajá. ¿Y qué más? La botana. Cocteles. Coctel. ¿Coctel de qué? Ajá. De camarón. Ah, un coctel de mariscos. Ajá. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué piensan que es yumalanga? Galletas. Galletas. Chicas tienen hambre o sea. Ajá. Vamos a ver. También tal vez algún restaurante. Hoy en día, ¿cómo les ponen nombres exóticos? Galletas, restaurante. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué es yumalanga? ¿Qué piensan? Un centro turístico. Un centro turístico. Ajá. ¿Qué más? Se puede decir cualquier cosa. No piense que nadie lo va a criticar ni nada. La técnica de brainstorming es un método de diseño de caja negra en el cual toda respuesta es válida. Por muy disparate que le parezca a usted, estamos trabajando con su reptiliano en este momento. ¿Se acuerda, verdad? Ayer vimos el reptiliano. Lo conoció. Es su chero, pero quizá ayer lo vio por primera vez. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más yumalanga? Pudiera ser como un recetario. ¿Un recetario? Ajá. ¿Qué más? Una tienda en línea. Una tienda en línea. Ajá. ¿Y qué vende esa tienda en línea? A saber. Un mercadito. Un mercadito. Eso. Ajá. ¿Qué más? ¿Podría ser una medicina? Una bebida. ¿Una bebida ya dijeron? Una boutique. Ajá. Una boutique. ¿Boutique de qué? De ropa. ¿De ropa cómo? Artesanal. Verano para jóvenes. Artesanal para jóvenes. Ajá. Ajá. Ya vamos pensando, vean. Boutique de ropa artesanal para jóvenes. Ya me están sacando definiciones. Miren, qué bueno. Ya la primera semana ya estamos aprendiendo a definir. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es más de yumalanga? Yo le voy a agregar la mía. Es una medicina. Medicina natural para los pies le voy a poner. ¿Qué más? ¿Qué más se imagina que es yumalanga? Miren, le voy a agregar otra para que su cerebro de caja negra y un juego, un juego de niños, de mesa. Ah, ¿qué más puede ser yumalanga? Sí, o podría ser también, ya que me dio así como que una idea. No, quizás, no juegos de línea, quizás una tienda de venta de juegos para niños didácticos podría ser. ¿Una juguetería? O juegos didácticos, o sea. Ajá, juegos didácticos. Ajá, juegos didácticos. Ajá, ¿qué más podría ser? Yo me imagino un perfume, así como ese perfume, como el animales, vean, como el café. Eso es de ya llegué, ¿verdad? Perfume exótico, súper exótico, vean. Podría ser un perfume africano o algo así, no sé. Yumalanga. Así me suena. Vaya, ya tenemos una lista bastante grande. Mire todo lo que salió. Pero por lo que veo, la mayoría asoció la palabra con comida y con algo que se vende. Mire, hay bastantes conceptos que a usted de verdad lo acercan la definición, ¿verdad? O sea, bebida, pues hay muchas. Carbonatadas, no carbonatadas. Solo las aguas. En Europa hay un bar de aguas y lo que le venden son botellas de agua. Y hay botellas que cuestan hasta 30 dólares. No me pregunte de dónde son, pero ese bar existe. Para todo hay mercado, ¿verdad? Si usted va a Europa, hay bastantes tipos de aguas. Allá no solo existe la cristal y la alpina y la roca y las perlitas y todas las que han aparecido. Antes solo había la alpina y la cristal. Pero bebida es algo así como que demasiado genérico. Botana. Vaya, botana. Está bien. El coctel de mariscos. Pero ¿y esos mariscos cuáles son? Perdón, aquí el comercial de mi gata, ¿verdad? Este, ¿cuáles mariscos? Pues yo le puedo decir una yumalanga de... Mire, le voy a llegar a la ola y le voy a decir, mire, tráigame una yumalanga de pescado. O de una yumalanga de, no sé, una yumalanga de ostras con camarones, por ejemplo. Así como usted dice michelada, por ejemplo. Es un término, ¿verdad? Galletas. ¿De qué galletas? ¿Cuáles galletas? O sea, ¿qué galletas se imaginó usted? Porque la vio. Por la forma de expresión, la vio, ¿verdad? La vio en su mente. ¿Restaurante? ¿Qué restaurante? ¿Qué venden en esa yumalanga? Yo imaginaría un restaurante africano. Un restaurante súper exótico, ¿verdad? Hasta la decoración vería así bien autóctona. Centro turístico. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En qué país? ¿Cómo se llega? Por ahí alguien mencionó. Ahí ya, por ahí vamos bajando. El recetario. Ajá. Tienda en línea. Pero un tienda en línea. Hay billones de trillones tiendas en línea. Mercadito. Ajá. Por ahí, vea. Pero ¿cuál mercadito? Puede ser artesanal, pero puede estar en un lugar bien vicky, ¿verdad? Como el mercadito este que hacen en Torre Futura. Hay muchos productos artesanales, pero el lugar es bastante lujoso. Boutique de ropa artesanal para jóvenes. Ahí ya pensamos en un target, ¿verdad? Es una boutique de ropa artesanal para jóvenes. Ahí solo le faltó decir a los jóvenes de tanto a tanto. Bien definido, pues, bien específico, bien específico, bien, en cambio, lo demás, bien genérico, pues. Y si así estamos de genéricos, o sea, si yo tiro un producto y lo lanzo para los emprendedores, ¿verdad? Y es tan genérico que cualquiera le puede quedar, pues. Y eso no significa que cualquiera lo va a comprar. Eso es un error bien graso que se comete, que uno cree que lo hace. Quiero que todo mundo lo compre y lo lanza a todo mundo. Y es como tirar un globo en el aire. Se va. Y nadie lo va a cachar. Porque usted no fue específico. En cambio, si usted le da ese globo a un niño en la mano, ese globo lo agarra. Ayer, fíjese que estábamos haciendo lo de las cosas del PMW y a mí me, alguien dijo, es que muy rápido lo pasó. Y yo después pensé, ya cuando estaba sola, dije, uuuh, chicas, ¿cómo van cuando van con el dedito en el celular? Cuando, imagínese, yo escrolear ahorita con mi mouse para abajo y me abarco como 20 slides de un solo de la presentación que tiene como 121. Bueno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que creo que tenemos que ponernos un poco más en el lado del consumidor. Entonces, medicina natural para los pies. Ahí me faltó de dónde esa medicina natural, ¿verdad? ¿De qué extracto? Alguna puede decir extracto de sábila, extracto de aloe, extracto de jojoba, extracto de eucalipto. O sea, juego de niños de mesa, por ahí dijeron juegos didácticos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene la misión de educar a su consumidor. Si no tienen ni diablo idea que es la yumalanga, ¿verdad? Y la primera vez que le oyen esa jojoba palabra me la inventé, ¿verdad? Es inventada, no existe la yumalanga. Entonces, ¿qué le evoca? O sea, cuando usted pone, por ejemplo, palagrip. ¿Qué? Solo le falta la e. Bien creativo, ¿verdad? Eh, panadol, y vino el otro y le puso paladol, o sea, paldolol, y sacó el chinito. O sea, una pulsidad bien calle, ¿verdad? No tiene conceptos elaborados donde nos evoquen ideas para que nuestro reptiliano no sea tan reptil. ¿Verdad? Y no conteste con la primera cosa que nosotros hacemos. Por eso, le aconsejo, si es mercadeo, usted tiene que ir al cine, tiene que ver cable, tiene que estar en todo menos en misa. Así de sencillo. Porque de ahí puede haber una muy buena idea y usted hacer clic con ese grupo, con ese público objetivo, ¿verdad? Que está buscando. Ejemplo, cuando Shakira sacó la canción famosa de Piqué, ¿verdad? Ya de por sí, la separación era escandalosa porque ellos son celebrities. Pero vino ella y dijo, no, pues yo pensé que otra había pasado la misma situación que yo, la misma decepción. Y se me ocurrió la canción. Pero ahí mencionó marcas. Hay cuatro marcas ahí en mis cuidas. ¿Y qué hicieron las marcas? Se hicieron las locas. Solo una tomó, dos tomaron partido, una se retiró al final y una sí se quedó, que fue Twingo. Ferrari, Casio, ¿verdad? Y no me acuerdo cuál es la otra. Pero son cuatro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? A sacar partido de lo que está en el momento, ¿verdad? Y hacer que la gente conecte porque ese es un himno de sororidad ahora. Completamente de las mujeres. ¿Chakira se imaginó eso? No lo sé. Pero por ahí en los Grammy la nombraron la mujer del año. Muy allá de su música, ¿verdad? Muy allá de si realmente vale la pena o no lo que está cantando. Se volvió en un boom, ¿verdad? En un boom mercadológico. Ahora yo le voy a hacer aquí. Quiero ver por aquí. Tengo la presentación. Le voy a hacer el por qué esto es un boom. Y cómo le tiene su reptiliano. Vamos a jugar otra vez, ¿verdad? Ya me vieron la imagen, pero vamos a ver. ¿Qué vio? Hoy se las pasé bien. Despacito. Una chita. Una chita. Ajá. ¿Quién es chita? ¿De Tarzán? Un leopardo. ¿Ah? Un leopardo. Ajá. Para usted es un leopardo y para nuestro amigo es una chita. Ajá. Y de ahí, ¿qué más vimos? Llenas. ¿Y qué? Llenas. Llenas. Ajá. ¿Qué más? No estoy viendo chat, niños. Una marca de sopa. Ajá. Y una bebida energizante. Ajá. Pues. Mire, mire. Se lo voy a poner rápido, ¿verdad? ¿Qué se imagina usted con eso? ¿Qué está observando a su presa? National Geographic. National. Ajá. Mire, hay dos reptilianos, ¿verdad? Uno ya consumido por la publicidad y el otro que no sabe que National Geographic Explorer ocupa esto para su publicidad, ¿verdad? Pero mire, no es el de National. Ese es un cuadrado cualquiera. Pero. Ajá. Pero como ya, pero como ya, este, ya, ya, ya. A la vio, ¿verdad? O sea, ya, todo el mundo conoce. Es tan conocido que si usted ve una M, usted ya sabe. Una M a María. McDonald's. A saber. Fíjense que estratégicamente cuando se va manejando en los próceres, cuando dobla del hermano lejano, si usted hace un recorrido visual, usted va manejando, va en la trabazón, va pensando en mil cosas, va oyendo música, va platicando con alguien, o Dios no lo quiera, va chateando. Hagamos el recorrido de mercadología. Que nos hacen recorrer a muchas personas todos los días. ¿Con quién empezamos? Con farmacias Camila. Está encerrada. Casi nadie ve que ahí hay una farmacia Camila encerrada. ¿Y quién sigue? Sigan unos lácteos que tienen años ahí. Pregúnteme a mí. Ahí pasó mucho, varias veces. Pregúnteme a mí si sé cómo se llaman esos lácteos. Yo solo sé que ahí venden lácteos, pero no sé. Me fijo más en la pupusería que está del otro lado. Vaya. ¿Y de ahí quién sigue? Farmacia San Nicolás. Farmacia sí puso un gran rótulo que todo el mundo sabe que está ahí la San Nicolás. Por eso es que la San Nicolás se llena más que la Camila que está antes. Aparte tiene un parqueo más extenso. Si usted sube el paso de nivel, ¿a quién mira? En esa valla que está a mano izquierda un poquito, ¿quién está siempre en esa valla? Usted se ha fijado. Pizza Hut. Tiene más de 20 años esa valla de Pizza Hut. Toda la vida están poniendo esa pizza. ¿Por qué? Porque adelante está la pizza. Pero si usted se fija, tanto Starbucks como la Pizza Hut tienen dos sucursales en ambos lados. ¿Por qué tienen sucursales en ambos lados? O sea, no es lógico, ¿verdad? Pero cuesta un mundo dar vuelta ahí. Entonces, ¿qué dijeron? Vaya. Del lado de ida, vamos a poner un express. Que solo vaya la gente llevando la pizza. Nadie que coma aquí. Y de regreso, sí, vamos a montar el gran restaurante. ¿Por qué ha hecho eso la pizza? ¿Por qué? ¿Por qué no fue al revés? Y a mí, para el que gana el premio, es el pollo campestre. Porque se fue a poner en un predio baldío exactamente una cuadra antes del pollo campero. Cualquiera que no sabe que son dos pollos fritos distintos. Desde el pollo campestre se echa la gran fila que hay en el pollo campero siempre del servicio de auto. Entonces, ¿qué dice? Voy a comprar pollo campestre. Y, ojo, lo puso solo de llevar. No tiene restaurante. ¿Qué piensa usted que ha hecho el pollo campestre? Y aparte en la pasarela, ha puesto rótulo con unas grandes flechas. Aquí, pollo, pollo, pollo. Usted no siente el olor del pollo campestre, está sintiendo el del pollo campero, que se siente a las mil leguas, pero termina comprando pollo campestre. Así es, solo esa cuadra, solo esas dos cuadras es cuánto tiene. De ahí empieza el Wendy's, de ahí sigue la China Walk, aparece Starbucks, termina la pizza. De ahí sigue la otra farmacia, que también, pregúnteme, no sé cómo se llama esa farmacia. A saber. De ahí viene el call center de WebHelp. Por allá va a abrir la Little Scissor, atrás de una pizza, de una gasolinera. Y usted regresa. ¿Y quién empieza? Otra vez Wendy's. Otra vez Wendy's de regreso. Ajá. ¿Y quién sigue? El Burger King. Ese Burger King vende un puño porque es el que cierra más tarde. De ahí, ¿quién sigue? Kentucky Fried Chicken. El único pollo del otro lado. Ajá. Y de ahí sigue Pizza Hut, donde todo mundo va a ver el show del Pucci, todo eso, ¿verdad? Y por ahí aparecieron las Buffalo Wings, allá arriba en el juguetón. ¿Se ha fijado usted en todo eso? Usted ve en movimiento, y no ve en un movimiento muy rápido, porque siempre hay trabazón, lo suficiente como para que lo lucen con las vallas publicitarias. Eso es lo más, perdón de la palabra que le voy a utilizar porque es bien fuerte, pero literalmente es una violación a su mente lo que le están haciendo. Usted va en un carro en movimiento y le pasan imágenes y aparte lo lucean con la publicidad digital. Tanto sus ojos como su mente están completamente programados por eso. Que hace que en algún momento, si usted va tipo 11, aparte le cae el mensajito. Y si usted va por ahí, se los juro que cae con cualquiera de ellos. Cae comprando algo, definitivamente. Y en la noche lo lucean, pues, porque eso no es. Va manejando y uno ni mira por estar en esa publicidad que uno no puede ver. En la carretera ocupan mucho el amarillo, porque es el primer color que usted mira. Porque es el primer color que usted mira siempre. Por eso así son las señales viales. Porque fue el primer color que usted vio cuando salió de la... Cuando se lo desempaquetaron. Fue el primer color que usted vio. Primero veía el rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la panza de su mamacita. Color de sangre de su placenta. Fue el primer rojo. Y de ahí, ¿qué vio? El amarillo. Y es el color que va a ver en toda su santa vida. Y es el primer color que va a dejar de empezar a ver. 50, 55, por ahí. Todo lo que lo lucea le va a empezar a molestar. No que se va a quedar ciego, ¿verdad? Pero sí empieza a decaer la capacidad de sus ojos para el color amarillo. Porque es el que más visto en toda su santa vida. Ahora pregúnteme. ¿Quiénes ocupan amarillo en las cadenas de comida rápida? El pollo, vea. Para variar, otra vez el pollo. Se da cuenta que el pollo no es tan santo, ¿verdad? A estas alturas ya se dio cuenta. El pollo no es tan santo. Y no es tan nutritivo. O sea, de ahí, ¿quién más? McDonald's. De ahí, ¿quién más? ¿Por qué ocupan ese amarillo-naranja? Porque el amarillo-naranja tiene un componente en los ojos que hacen que le estimule sus jugos gástricos y le dé hambre. Cuando usted ve al pollo campero, usted le da hambre. Aunque no lo huela, aunque no sepa, a usted le empieza a hacer movimiento el peristáltico, el estómago. Igual McDonald's, igual Mr. Donut, igual Burger King. Esa es la estrategia de ellos para manejar su reptiliano. Y aquí, el cuadrito de esto es el reptiliano, ¿verdad? Aquí yo siento que ya veo el documental que no sé qué tipo de felinos es ese, pero yo estoy echando el video del venado. Y a mí esos videos me caen mal, ¿verdad? No me gustan cuando veo que atacan a los más débiles. Los odio realmente, no me gusta. Ahora, le voy a poner algo. El ser humano es capaz de reconocer algo antes de entenderlo. Dígame si no cuando usted se enamora. Todos caemos en esa, no lo neguemos. Somos capaces de reconocer una imagen en punto 13 segundos. Es demasiado. Es demasiado. Entonces, la marca es más que una parte visual. Definitivamente, ¿verdad? Ahora yo le digo, ¿qué? Branding. La gente entiende que branding es el logo. No, señores. No es solo el logo. Arriba, lo que usted mira, lo que le deja ver al cliente, hay un nombre, un logo, una publicidad, folletos, uniformes, vehículos. La luz es la parte visible, pero la no visible es el posicionamiento, los valores, la personalidad, las propuestas, el valor y la cultura de marca. A eso se refiere. Entonces, me voy a mover para abajo aquí. Vamos a hacer una, le voy a dar aquí una. Esta es la slideshow. Vamos a ver las 8.25, que ahí está muy bien de tiempo. Mire, aquí vamos a desarrollar un banner de Facebook. Normal, vean. Tenemos un cliente, una óptica, ¿verdad? Una óptica y esta óptica, pues, está contratando nuestros servicios, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para publicar un simple, pero no sencillo banner de Facebook? Un post, como usted le llama. No es solo tener una foto. Hay muchas partes que usted tiene que realizar para poder hacer ese clic con ese montón de reptilianos que andan ahí todos los días. Pero el reptiliano que a usted le interesa es dos. El que definitivamente se casó con su producto y el que se va a casar. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el cliente más importante? ¿El que ya le compró o el que le va a comprar? Pregunto yo. ¿Usted sabe la diferencia? ¿Para usted qué es más importante? ¿Quién ya le compró o quién le va a comprar? ¿El futuro o el que ya le compró? Pregunta. Para mí, bueno, en mi caso yo diría que es el que ya me compró. Porque el que ya me compró y yo le vendí algo que le gustó, sé que me va a volver a comprar. Ajá, muy bien. ¿Y por qué más? Y el que me va a comprar, o sea, aún no conoce de mi calidad, de mi producto, se podría decir. Ajá, me va a costar más, vea. Exacto. En cambio, con el que ya me compró, ya sabe, ya sabe, ya sabe lo que vende, sabe cómo lo hago. Ya se casó conmigo, ¿verdad? Ya me dijo que sí, ya cayó. Ya estuvo. Y en cambio, el otro, puchica, la tengo que ir a convencer, ¿verdad? Le tengo que bailar, micos y pericos. En cambio, la que ya cayó, pues ya estuvo, ya sé que ahí está, ¿verdad? Y no se va a ir. Perfecto, esa es la razón. Si usted va a dejar a sus clientes, la cartera más importante que usted tiene es el que ya le compró, porque ese ya le creyó, porque ese es lo que usted saque, ahí va a estar. Así sea que usted saque la ensalada Cobb, así los espaguetis Alfredo, así la pizza súper, súper, suprema, crispy, rellena, con 40,000 ingredientes, que se invente la pizza, ese cliente toda la santa vida va a ir a la pizza. Así aparezca la Domino's, así aparezca la Little Caesar, así aparezca la Boom. No le importa. Siempre va a ser fan del pizza pucho, ¿verdad? Entonces, no va a dejar usted a los que ya le compran por alguien que sabe si al final ni le va a terminar comprando. Ahora, quiero llamar a este, a esta, a esta sesión a alguien muy importante que usted le voy a poner el ejemplo bien burdo, ¿verdad? Porque todo lo hemos visto, pero ya va a ver. Le pregunto yo, cuando usted va al mercado, porque espero que vaya al mercado, ¿verdad? Espero que tenga esa experiencia, le va a servir mucho. Usted aparece y ¿qué hacen las señoras de los mercados? Lo sale a encontrar, ¿verdad? Lo sale a encontrar. Lo más bonito encima. Primero lo sale a encontrar, ¿verdad? Si tiene un ayudante o son dos, ¿verdad? Y lo jalan del brazo. Ese es el call to action. Ajá. Entonces, y lo empieza a tratar bien bonito, ¿verdad? Amorcito, corazón, mi reina, princesa, hoy le tengo, ¿qué va a querer? Le tengo esto y todo, todo vale dólar. Ahora, nunca le voy a oír que vale cora, todo vale dólar, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es ese dólar. Y ahora le pongo la cara a la moneda. Y cuando aparece un hombre, ¿qué pasa? Usted ve un grupo de mujeres y aparece un hombre a comprar, ¿qué hace la vendedora? ¿Se ha fijado? Lo mismo. No, no hace lo mismo. Lo atiende primero. No, sí, o sea, lo mismo, lo enamoran y todo. Ajá. Para que le caiga más largo. Lo atiende primero. ¿Por qué lo atiende primero? Usted me está diciendo, entre el cliente que no me ha comprado y el que compra, ¿quién le voy a poner más atención? Al que me compra, ¿verdad? Pero en ese caso hay algo importante, tienen que observar, ¿quién tiene más poder adquisitivo hoy por hoy en la sociedad? El hombre. Y aparte, el hombre no sabe andar comprando el mercado. De cada 20 que iban a comprar, un hombre y 19 son mujeres. Él solo se va por lo que ve, más o menos lo ve bueno y paga. Punto. La mujer regatea. La mujer sí sabe. La mujer cocina. Es la llamada a estar más en contacto con los alimentos. Y aparte, el hombre no tiene paciencia para estar viendo y que le cuenten. Entonces, a menos que sí le gusta que lo estén amorzando. Por eso es que la vendedora, cuando el hombre aparece, ajá, mi rey, a mí ya me han hecho esperar por atender a un hombre. Permítame, ya le voy a atender a usted. Y a él rapidito le dan el pedido. ¿Por qué? ¿Se han fijado en eso? ¿O no se han fijado? ¿Ustedes creen que las señoras tratan igual a todo mundo? ¿O le venden lo mismo a todo mundo? ¿O le dan el mismo precio? ¿Verdad? Usted ha ido al selecto de la Santa Elena y ha ido al selecto de, por ejemplo, al selecto de la Olímpica. Hay una gran diferencia. Gran diferencia. El selecto de la Santa Elena vende bonsai a 12 pesos. Y es un súper tan reducido en productos que se lo juro, usted va al de soya y al de soya le pasa volando porque el de soya está súper surtidito. Hay de todos los tamaños, colores, sabores. No hay producto gourmet, tantos, como en Santa Elena. Pero el selecto sabe perfectamente a quién le está vendiendo. ¿Por qué en Santa Elena no hay un surtido si se supone que es la gente que tiene dinero? Sí, pero ahí está Pricemart y está Walmart y venden productos mejores. Entonces el selecto no se mata la vida ofreciendo variedades. En cambio en el pueblo, allá en soya, sí. Porque el de soya va a ir a buscar el de la tienda, el del mercado, el del súper, el del restaurante, el del chalet. Y necesitan diferentes tamaños. Yo una vez fui a ese de Santa Elena y no, hombre. Dije yo, no, definitivamente es la estrategia distinta. Y el precio también, le cuento. No son los mismos. Le cobran más al de Santa Elena. Hay unas ofertas diferentes. De esa vuelta, ahí marketing tiene que hacer sus recorridos. Tiene que saber qué hay en el mundo. Bueno, vamos a hacer paso uno. Paso uno para un post de Facebook que se ve tan fácil. Preguntas al público. Primero, usted párese a la enfrente del producto cuando vaya en el selecto. Párese a ver qué cuenta la gente. Eso es lo que más, lo que opinan, lo que piensan. Eso es lo más valioso de una marca. ¿Qué opina la gente? Que hoy la marca paga por saber qué usted piensa de su producto. Pregunta dirigida a tu cliente ideal. Usted no le va a hablar a Chinchita Lepate. Usted le va a hablar al que usted quiere que le compre. Una vez Tommy Hilfiger se ganó, toda la gente lo odió porque en una entrevista dijo que su marca no era para gente negra. Y tiene toda la razón. Así se diseñan las marcas. O sea, hay marcas. Cuando usted dice que estas son tallas chinas. Sí, esa ropa es para gente de oriente. No es para latinos que son malgones más robustos, más pequeñitos, curvilíneos. Los chinos son delgados. Y todo eso. O sea, entonces cuando él dijo, cuando se refirió a eso, es las características fisionómicas de la gente de color. Eso es lo que él intentó decir. Bueno, entonces usted dirige hacia el cliente ideal. Tal, ayer tuvimos en el BM, alguien dijo, Toyota, esa persona era la cliente ideal. Todos los demás no, ¿verdad? Porque nadie cayó. Y yo le voy a hacer caso al que me hace caso. No me voy a gastar cuatrocientos, cuatro mil dólares en alguien que nunca me va a hacer caso. Yo me voy a gastar y me voy a deslaviar en el que yo sé que me está escuchando. Ok, pregunta cuya respuesta sea un sí. Hay gente que va, como dicen en El Salvador, a buscar trabajo jurándonos allá. O sea, usted tiene que hacer, ¿verdad que los lentes se ven bonitos? Sí. ¿Verdad que tenés esta necesidad? Sí. Mire esa pregunta ahí arriba. ¿Sientes que ya no puedes ver las cosas tan nítidas como antes? Entonces, lo hace pensar y dice, sí, yo ya no miro en la noche. Caen las lluvias y no, es que ya no veo de lejos, dice la gente. No, es que muy cansada tengo la vista. Cuando usted le hace esa pregunta, sí, es la única respuesta o no. Pero a lo que le va, o sea, la cosa es que usted ya le está diciendo todo. Solo espera un sí. Vaya, pregunta que les haga parar y leer. No solo ir pasando el dedito en el celular. Mensaje claro que provoquen interacción. O sea, te has hecho esta pregunta. En primera persona, o sea, no que en tercera no. O sea, en tercera usted se está dirigiendo como que está haciendo un discurso. Pero usted tiene que ser bien, bien específico. Pregunta orientada a empezar una conversación. Yo le puedo empezar como la viejita. Vea que empiezan. Ay, sí, fíjese que yo en la noche. Hijo, le empieza el gran, la lara letanía. Le empiezan a contar por qué ellas no miran. Y terminan hablando del perrito de la casa. Pues, o sea, púchica, no. Entonces, usted es una pregunta en la cual usted haga en las redes que hablen. Eso es lo que usted quiere, que hablen. Sí que le compren, pero hablando generan tráfico. Y si hay tráfico, viene más gente. ¿Verdad? Entonces, mire, la pregunta. Si en el tono, ¿verdad? Usted tiene que escoger el tono de usted, de tú. Si es confianzudo, si no es confianzudo. Si es un joven, puede ser que le hable de voz. El tú no es una forma de hablar normal del Salvador, pero se utiliza en publicidad. Si antes que ya no puedes ver las cosas tan nítidas como antes, te entendemos. Te encuentras en la misma situación que estaban la mayoría de nuestros clientes antes de conocernos. Le hago una historia, ¿verdad? Ya me imagino yo, llegando a la óptica, ¿verdad? Y que me solucionan el problema. Ya me van dorando la píldora, ¿verdad? Ya me van haciendo el reptiliano. Paso dos. Vamos a construir una relación de confianza. Vamos a empatizar con ese cliente. Vamos a entender su situación. O sea, es como que te entiendo. De verdad, de verdad, bro. Yo sé lo que es eso. O sea, y usted ha oído esas vallas publicitarias, esas puñas en la radio. O sea, para que no te enganchen. El amortiguador, ¿verdad? O sea, y la gran historia donde sale llorando. La carraposa Rivas. La carraposa Rivas vende para la gripe. Si ha visto esa valla publicitaria. Porque esa, ¿quién no conoce a una persona que anda toda la vida moqueando? Y que anda con un pañuelito que parece rinitis. ¿Verdad? Entonces le dice, te entendemos. Y esos, y es, por cierto, esos anuncios que salen así con los ojos llorosos y todo eso. Son subliminales. Como a la hora, a las dos horas. Toda la gente, esa gente que tiene, que tiene ese tipo de padecimiento. Lo empieza a reproducir. Le das una solución. O sea, no solo le dice, no ves. No, usted le tiene que decir, no ves, pero yo te puedo ayudar a ver. Le tiene que resolver. Eso ahí le dice, te entendemos. Te encuentras en la misma situación que estaban la mayoría de nuestros clientes antes de conocernos. Aquí sí te van a resolver el carro. Empresa tiene una gran valla publicidad. A mí me gusta porque siempre me explican. ¿Por qué? Porque los repuestos venden carambadas que no mucha gente no entiende. Mucho menos si es mujer la que llega a comprar. Palabras mágicas. Yo no estoy hablando de desigualdad de género, ¿verdad? Estoy hablando de realidades en las cuales se dan en nuestro medio. Palabras mágicas. Apréndaselas. Hoy. Hoy. No mañana, ni pasado, ni todo el mes. Hoy. Hoy. Ahora. ¿Cuál es la diferencia entre hoy y ahora en El Salvadoreño? Hoy es este día. Ahora es en este momento. O sea, una acción inmediata. Ahora. Ya. Como cuando yo le hago así. Inmediatamente. Gratis. No gratuito. ¿Cuál es la diferencia entre gratis y gratuito? Gratis es que no importa lo que pase, usted no va a pagar nada. Gratuito es que si yo quiero, le doy gratis. Y si no, no. Es una gran diferencia. Búsquenlo en el diccionario de la Real Academia Española. Gratis y gratuito no es lo mismo. Y ni se entiende igual. La gratuidad es algo que se otorga. ¿Verdad? Y tú. Trate a la gente de tú en sus publicidades. En nuestro anuncio, ¿verdad? Que estamos teniendo ahí la palabra gratis. Aparece dos veces. Arriba y abajo. La menciona dos veces. ¿Sí? Es como cuando usted le está diciendo al niño. Ma, ma. Y el niño se queda. Ma. Y usted empieza. Ma, ma. Ma. Va a haber un momento que de tanto oírlo, el niño va a decir. Mamá. Eso es lo que usted le está haciendo al cerebro de estas personas. En el paso cuatro, le va a dar una oferta. ¿Qué recurso de valor le estoy ofreciendo a mi público? O sea, usted siempre le tiene que dar algo. Algo. Como sea. Pero se lo va a dar. Mira ahí abajo. Le está dando un test de salud visual gratis. Evaluación visual gratis. En las económicas hay un doctor que le va a ayudar a medio a saber que tiene. Gratis. Si se lleva esto, se va a llevar ahí. Mira la cuchara en la. O la bolsita de crema a la par de los yogur, ¿verdad? Siempre. O el famoso, el topper de la leche australian, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos ese topper de la leche australia. Todos lo tenemos. O la bolsita de arroz San Francisco a la par de la gran libra de cinco frijoles. ¿Sí o no? No me diga que no los ha visto. Siempre le va a regalar algo a usted. Tiene que pensar bien que le va a regalar para que no pierda, ¿verdad? Usted regale algo que sabe que va dentro del costo que siempre le está pagando el cliente. Esa es la artimaña suya. Mi oferta tiene que ser la solución definitivamente. No la del vecino, no la del que está a la par. Y en el súper eso es una garduña. Porque todo contra todo, ¿verdad? A la par está el otro compitiendo con empaque, con precio, con colores, con sabor, con tamaño. Todo eso también usted lo tiene que ver. Pero la suya tiene que ser la solución. Tiene que convertir su antes en su después deseado. Ni yo soy esa modelo. Ni jamás me voy a ver igual de rubia. Ni me voy a ver tan chula con esos lentes rojos. No soy ella. Pero yo me reflejo en esa persona. Compramos ropa creyendo que somos la Kim Kardashian y nunca va a quedar igual. Pero nos hacen creer que sí. ¿Verdad? Y vamos a usar una cosa que se llama su evergreen. Se llaman leaf magnets. Ya vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver, esto es lenguaje técnico. El CTA o el call to action. En inglés esto significa la llamada a la acción. Lo que va a hacer que su cliente le dé clic. Ese clic es ya dinero. Para usted. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama pay per click. El famoso PPP. Pay per click o el PPP. Cuando usted está anunciando una publicidad y le dan clic. Ya sea que la venta sea efectiva o no. Al final. El medio le va a cobrar por ese clic. Si le dan 11 mil clics. Pero solo cuatro compraron su ROI, ¿verdad? O su retorno de inversión es bajísimo. Bajísimo. Porque usted invierte un montón y nadie le compró. Entonces, ¿qué va a ser la llamada a la acción? Esos textos en esos botones. Tan. Puchicas, solo le ponen imprimir. Enviar. Enviar. Son imperativos. Usted le está dando órdenes a su cliente. No. Ahora se usan un poquito más amigables. Se pone, quiero más información. Como que él está decidiendo. No usted por él. Sino que él está decidiendo. Comprar. O está decidiendo. No, yo quiero saber más de este artículo. No, mira, mándame las especificaciones. O, sí, quiero un mensaje. Chateemos. Quiero las dimensiones del mueble que me estás proponiendo. Es la decisión de él. Aunque es mía. Aunque yo hice todo para que decidiera lo que yo quiero que decida. Pero al final lo hago ver como que él es el que toma la decisión. Porque ahora al cliente, ya no se le llama usuario. Es un cliente. Le gusta controlar y pensar que él manda. No que me están obligando a que compre. Esa es la publicidad digital. Entonces, compra ahora. No mañana ni después. Hoy. Hoy es la oferta. Hoy. Ver más. Más información. No le digo todo. Si en la primera noche que salgo con la chica. Le digo todo lo que la quiero. Y le compro el carro. Y le compro la casa. Y le bajo las estrellas y la luna. ¿Qué más queda? No queda nada. El elemento sorpresa. Aprovecha tu cupón de descuento. Los famosos cupones. El famoso código de descuento. Ahí hay un botón. Aquí abajo. Que dice. Más información. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una URL. ¿Qué es la URL? Es un link. Vamos a usar un enlace a nuestra página. La de nosotros. No la de Facebook. Por eso es bueno tener un sitio web. No ocupar al sitio web. Al Facebook de sitio web. Si yo le digo. Mira. Aquí. Venite. Así como hace la señora del mercado. Que está en el pasillo. Pero ella se sale del puesto. Ya no vende atrás de su venta. Ella se sale adelante. Y le dice. Mira. Vení. En el pasillo agarra a la gente. Del brazo la agarra. Ajá. Ahí le está diciendo. Mira. Venite. A mi sitio web. Ahí tengo más. Y de varios colores. Y bonitos. Y ya uno se queda dudando. Ajá. ¿Y dónde lo va a poner ese link? En el título. ¿Cuál es el título? Es el encabezado. Toda la. Toda la. El texto que usted hace arriba. Y ojo. Usted hace el texto. No ande esperando que nadie más se lo haga. Tiene que tener una excelente redacción. Y buena creatividad. Para hacer ese texto. Hay personas que se dedican a esto. Especializadas en mercadeo. Que se llaman copies. Copies. Que ahora se llaman UX writing. Es una nueva carrera. Que está dando mucho. ¿Verdad? Y que está promoviéndose. Porque aparte de saber qué tienen que decir. Lo ponen en la manera más adecuada. Para cumplir con todos los criterios de internet. Que hoy se están exigiendo. Pero también. ¿Verdad? Vamos a ponerlo en el cuerpo del texto. Mire ahí abajo. Debajo de la foto de la modelo. También está eso. ¿Qué es lo que pasa? Si usted viene. Y le repiten. Por ejemplo. Su mamá. ¿Verdad? Cuando estaba chiquito. Fulanito. Arregla la cama. Lávate los dientes. Pasaban 20 minutos. O 40. Fulanito. Ya hiciste la cama. Tenés que lavarte los dientes. Pasaban otros 40 minutos. ¿Verdad? Y ya venía la chancleta. Fulanito. Te dije. ¿Verdad? Ajá. Entonces. Otra vez el mismo escenario. Al primer fulanito. ¿Qué hace esa persona? Posiblemente se va a lavar los dientes. ¿Verdad? Porque ya sabe que a la tercera. Viene la chancleta. Entonces. Esto es lo que usted está haciendo. Le está diciendo. Como que es. Bad Bunny, vean. O como que es la Shakira. O la Karol G. Repitiéndole el mismo estribillo en la canción. A la tercera vez que usted la oye. Ya se la puede. Definitivamente. Ya se la puede. Entonces. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Que no se olviden de usted. Y que siempre. Tengan la gana de dar click. Ahí le dice. Que no pierdan oportunidad de hacer click. Ajá. En la imagen. Si usted no tiene pisto para apagar imágenes suyas. Mire. Tome buenas fotos. Tome buenas fotos. Nada le cuesta. Mire. Qué casualidad que los labios de la mujer son del color de los lentes. ¿Verdad? Y la blusa. La blusa. No se ve que sea la gran cosa. Pero la mujer se ve bien. Y destaca los lentes. O sea. Usted no va a ir a poner a la Beyoncé. ¿Verdad? Y su producto no va a lucir. Pues. Usted va a poner algo que a donde Lucas sea su producto. No la persona que lo está luciando. ¿Verdad? Entonces. Colores que destaquen. ¿Verdad? Mire. El amarillo con ese rojo. Se ven. Dame duro. Que la foto del anuncio refleje la historia que estoy contando. Yo me veo en esos lentes. Esa persona se ve bien. Se ve bonita. Entonces digo. Ajá. Esta óptica vende lentes chivos. De marca. Se ven bonitos. Y voy a poder ver. ¿Verdad? Y el reptiliano le susurra al oído. Y te vas a ver bonita. Y te vas a ver elegante. Y te vas a ver delgada. Eso es mentira. Pero usted se lo imagina. No photoshopeada. O sea. Que no se note. Que es del Instagram. O que es del Snapchat. Sino que sea una foto real. Que no es un robot el que usted está poniendo. Sino que de verdad es alguien que sí. Que puede ser usted pues. Vamos a hacer una oferta más el call to action. En esa oferta. Yo voy a utilizar. ¿Verdad? ¿Qué hago yo para llamar esa oferta? O sea. ¿Qué tienen para mí? ¿Qué es lo que me está diciendo? La señora del mercado. ¿Qué le dice? Mire. Yo los estoy dando los aguacates a dos por un dólar. Pero usted se lo voy a poner a tres. Oferta más call to action. ¿Ve la diferencia? A todo mundo. Le ha dicho que solo da dos por dólar. Pero a mí. A mí. Me hace sentir especial. Que solo es para mí. Me lo va a dar a tres por. A tres por el dólar. Tentativo. ¿Verdad? Ya lo pienso. Y destaca los beneficios de la oferta. Le voy a poner uno para allá. Y dos para después. Y agrega a la señora. ¿Verdad? Y empieza a decir todo lo que. Yo ya veo el guacamole. ¿Verdad? Y me digo. Ah. Puedo hacer esto. Puedo hacer lo otro. Puedo inventar platos en mi mente. Sigue el reptiliano. Sigue el reptiliano. Diciéndome qué es lo que yo puedo hacer. Ahora. Un subtítulo o descripción del enlace. Test de salud visual gratis. Una manera rápida de determinar si necesitas. Puntos suspensivos. Agente. Mercadeo. Por favor. La grande letanía de texto. Eso no se usa. La gente no lee. Usted le deja. Solo le da el dulce. Como quien dicen. En ese dulce. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Ah. Le va a dejar la curiosidad a la chica. Yo pensé que me iba a invitar a salir. Pero solo me dijo. Salude lejos. Y me quedo con los colochos hechos. Y la deja pensando. Ajá. Acuérdese de Erjona. ¿Verdad? Si me dices que sí. Piensa lo dos veces. Usted le está repitiendo los beneficios. Ese caballero que le dice. Mira. Ay. Cuando puedas. Un día vamos a ir a platicar. Y lo dice como unos. Unas dos veces. Tres veces. Y a la chera. Bueno. ¿Y qué querrá que platiquemos? O dónde vamos a ir. O algo así. No digamos. Si a él le gusta. ¿Verdad? Ajá. Generar urgencia. O escasez. Después de repetirle cinco días. Que el que va a platicar. Y que le llama. Al sexto no aparece. Al séptimo tampoco. Ni al octavo. Ajá. ¿Y por qué ya se desapareció? Que me venía hablando todos los días. Prueba social. ¿Qué es la prueba social? Hoy la prueba social es que usted le dé el Facebook a su pareja. ¿Verdad? Hoy dicen que es la prueba de amor. Bueno. Frase incompleta. Con los puntos suspensivos. No le da toda la información. Para que se acerque a investigar. Para que entre ese clic. Usted crea intriga o expectación. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire Luis Miguel ayer. Por Dios. Me ando desvelada. Me acosté a las diez. Diez para la una de la mañana. Me acosté. Por Dios. Eso fue una garduña espantosa. Se lo juro. Fue increíble. Fue una garduña. ¿Verdad? Ese hombre sí. Qué barbaridad. Sí. Era una expectativa. Aparecían diez. Diez. Diez entradas libres. Y de repente ya no habían. Después sí. Después no. Y el servidor se volvió loco. Bueno. Fue increíble. Paso diez. Ya lo vimos. ¿Verdad? Va a poner su dirección de página web. Puede ser que con eso sea diferente. Si yo tengo un blog. Si yo tengo este. O algo más. Pues. Más que ofrecerle. Hay gente que se mira. Ah. Esos rojos se ven bonitos. Pero no habrán azules. No habrán verdes. Es que es muy grande. Vos y mis ojos son grandes. Yo quiero algo así como más. Más redondito. ¿Verdad? O a mí me gustan los de marca. No tendrán de marca. Y ahí va a ver más. Allá dice. Mire. Ver más. Hasta con el iconito. Hay gente que pone un montón de muñequero. Pensando que ese muñequero es el que va a llamar la atención. Lo que está haciendo es distrayendo del verdadero producto. Aquí ya terminamos. Entonces. Vamos a ir a leer. Espérame. El mejor horario para publicar en redes sociales. ¿Quién es un? Ajá. Siete minutos. Mire. Aquí le tengo resumidito. Resumidito. Horredo. Mire. Aquí está. Mire. Pinterest. Quiero ver. No. Espérame. Aquí está. Facebook. Los mejores días. Jueves y viernes. ¿Por qué? Porque ya viene el fin de. Cuando usted se pone de acuerdo para salir con sus cheros. Ajá. La persona ya no quiere. Mire ahí abajo en las letras azules. Las personas no quieren pasar más tiempo trabajando. Si no quieren estar en Facebook. Eso es un problema en las empresas. La gente está viendo su humor a toda hora, a todo momento. Y WhatsApp. Entonces. ¿Cuál es el asunto? El 86% de los posts son publicados durante la semana laboral. Logrando la mayor atención los días jueves y viernes. El lunes y miércoles bajan. Y aumenta el 10% los viernes. Mire. Facebook es jueves y viernes. Que usted va a postear. Pero yo tenía la hora por ahí. Quiero ver. Ahí está. Mire. Los mejores días. Lunes, miércoles y viernes. Bueno. Este es otro HubSpot. ¿Verdad? El mejor horario. El miércoles entre 11 de la mañana y la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque está almorzando. Y ahí, mire. Comiendo y a la paro el celularito. El peor día. El domingo. Nadie va a ver Facebook el domingo. Ahí volvamos. Vamos a ver. El mejor momento del día para postear. Mire. Entre la 1 y las 3 de la tarde. Después de almuerzo. ¿Verdad? Puede ser también entre las 9 y las 7 de la... Quiero ver aquí otras sugerencias. No, esa misma. Pues sí. Bueno. Twitter. Que ahora es thread. Esto puede haber cambiado, ¿verdad? Porque este señor en lo más la cambia. Tiene dos días. El miércoles para business to business. Eso significa B2B. Business to business. Son estrategias de negocio a negocio. ¿Qué es negocio a negocio? Negocio a negocio es empresa repuesto con el taller de mecánica. Eso es negocio a negocio. Usted es el cliente el que tiene el carro. B2C. Business to commerce. Es directamente el negocio al cliente. Es cuando yo llego a empresa directamente a comprar mi llanto. O llego a Pricemar a cambiar mi llanto. ¿Verdad? Entonces, cuando es B2B, es miércoles. Cuando usted es empresa y le habla empresa. Pero cuando usted es empresa y le habla cliente, háblele sábado o domingo. Así es. Así se trata. No se aflija que le voy a mandar estas cosas al WhatsApp. Ahorita solo las estamos entendiendo. En LinkedIn. ¿Verdad? LinkedIn. ¿Qué días? El martes, el miércoles y el jueves. En horas de trabajo. Son las mejores días para postear. Hay mucha gente que está viendo su perfil en LinkedIn y está buscando trabajo. ¿Va a poder compartir esa presentación? Esa es mía. Mía, 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 mía. Lo pensaré. Lo pensaré. Entonces, este miércoles, miércoles, jueves. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? El 93% de los equipos de marketing en Business to Business rankean a LinkedIn como el mejor medio para generar clientes potenciales para Business to Business. Mire. El jueves, entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana. Y también las mejores horas son a las 7 de la mañana. Hay mucha gente que llega bien temprano a su trabajo. Y antes de eso está viendo redes. Antes de las 8, ¿verdad? Y al terminar la jornada, las 5 y las 6. ¿Verdad? Estos son. Pinterest. El sábado. Sábado. El mejor momento. De 8 a 11. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda en el, en los bares, en la fiesta, cenando, saliendo. Y todo el mundo mire. La foto de la comida, la foto del bar, la foto con el novio, la foto con el chucho, la foto. Todo el mundo está selfie, 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 poniendo su estilo de vida. Haciendo, eh, haciendo el mejor producto suyo es usted mismo, ¿verdad? 8 de la noche a 11 de la noche. Pinterest está con todo el sábado. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Ahí va, ahí va a encontrar a los influencers, mire. Están haciendo caramba de y media. El mejor momento de, y este, ¿quién es? Ah, este es Pinterest. Esta no mucho, ¿verdad? Pero la vamos a ver el lunes. En horas libres, ¿verdad? De 3 a 4. La hora y el cafezazo. La hora y el cafezazo, las 3 y las 4. Esa puede ser también la de Facebook. Con Google. Para Google, eh, Google, eh, ¿cómo se llama esta? Google Accounts. El mejor día, si usted tiene un perfil en Google, para hablar de usted todos los días, de lunes a viernes. Desde las 9 hasta las 11 de la mañana, cuando andan los reclutadores buscando perfiles. ¿Ya? En Google Más. Ahí está usted, mire. Bueno. Aquí le vamos a pasar este resumidito, vea. Este se lo voy a pasar. Hoy, los últimos minutillos. ¿Tenemos minutillos? Un minuto. Bueno. Solo medio. Miren. Les voy a poner el link ahí en el chat. Esto es lo que yo les hablaba. Humane. ¿Verdad? La nueva banda, que se la pueden poner en el cuerpo. Y es un pin que usted se pone en el, en el, ¿cómo es que se llama? En el, en la ropa. Y es su nuevo celular. Esta es tecnología Apple. Mire. Mide como que fuera un, el tamaño de un, en un dedito. Le se ponen en, en la ropa. Y ya. Solo lo hace. Mire. Aquí está esta persona dando una conferencia que fue en mayo. Y cuando usted recibe la llamada, solo extiende la mano. Y la mira. Y ve quién le está llamando. Y aprieta su mano con un dedo, ¿verdad? Y ya contesta la llamada. No hay dispositivos que nadie le robe. No hay dispositivos que nadie le raye. No se le va a quebrar la pantalla. No se le va a caer el teléfono. No lo va a perder. No van a dar nada en la mano. Sino que van a dar las manos completamente libres hablando. Y le va a hablar esa persona. Él tiene una voz configurable. Como que esté hablando con el Waze. Como que fuera Alexa. Usted sabe que es Alexa, ¿verdad? Espero que sepa que es Alexa. El asistente, ¿verdad? Para poder. La mayoría lo ocupa para música. Pero Alexa puede configurar toda su casa para encender las luces. Para encender el microondas. Para que le enciende el horno. Para que le cocine. Para que le programe sus. ¿Cómo es que se llama? Sus programas de televisión. ¿Cómo es que se llama? Usted le puede decir, mira, Alexa, apaga la luz. Y le apaga las luces. Ya no tiene usted que estar preocupado. Le dice, mira, a las cinco encendé las luces. Y usted encuentra su casita. Encendido. No sé si se ha dado cuenta de todo lo nuevo que hay. Pero esto es terrible. Terrible. O sea, todo está la inteligencia artificial invadiendo. Y mercadeo no es la excepción. Si nos queda chance en algún momento de las tres semanas que siguen. Vamos a ver un poquito de chat GPT. Ahí vamos a ver un poquito de perplexity. Sí, esos dos nada más. Y tal vez Brad, que es el de Google. Es el chat GPT de Google. Espero, espero que lo podamos ver. Posiblemente sí, la semana dos o la tres vamos a tener chance para verlo. Hoy dejaré de compartir. ¿Qué piensan de la clase de hoy? ¿Se han quedado con muchas dudas? ¿O han develado muchos nuevos tips para su estrategia de mercadeo? La presentación está súper completa. Yo la escribí en el chat de Zoom porque sí son puntos bien esenciales en el diario. O sea, de la vida real. No, no tanta. Siento yo que es de bastante riqueza de conocimiento porque no solo es algo teórico, sino que también es algo que se pone en la práctica. Muy buena. Gracias, gracias, gracias. Sí, ese es un seminario que se da, pero es aparte, ¿verdad? No es de inglés, ¿verdad? No es de inglés corporativo. Por eso es que, por eso es que le decía que no sé, voy a preguntar ahí, ¿verdad? Porque es prácticamente que yo les estoy dando un contenido que no es lo que ellos, pues, ¿verdad? No es lo que ellos tienen para compartir y difiere. Esto es extra, pues, de mi parte que les estoy agregando estos temas y los estoy compartiendo. Para que ustedes vean como ya aplicado, pues, lo que estamos viendo, porque es lo que realmente les es el ejemplo, pues, lo que les va a decir. Así se hace, ¿verdad? Así, así es el asunto. Si no, es mentira, ¿verdad? Mucha gente se queda petificado cuando, y qué pongo, ¿verdad? Y la foto, y esto, y por qué no me dan click. Y les digo, los jefes a veces son bien crueles, porque yo he tenido seminarios en los cuales llegan las gentes a querer resolver. ¿Por qué no me dan like? Y eso es como que yo le pregunto, ¿y por qué tengo ojos negros y no azules? La pregunta bien, bien. Hay muchos factores que influyen, ¿verdad? Puede ser un producto súper yuca, que usted no sepa cómo. Hay productos hiper, hiper fáciles de vender y hay productos que son súper yucas. Súper yucas. Vender seguros es difícil. Vender productos tecnológicos es difícil. Las funerarias también la tienen yuca. O sea, es difícil hablar de ese tema. Nadie le quiere decir, mira, te voy a dar la urna gratis. Es difícil, pues. O sea, entonces los de mercadeo, pues, tienen que ver, ¿verdad? Prácticamente y les exigen metas, unas metas bien yucas. Bien, bien yucas. Las cuales tienen que cumplir, ¿verdad? Y vender y que mira, de aquí a tantos días tengo que tener mil nuevos likes. Como que los likes fueran ventas. Y eso no es cierto. No todo un like se convierte en venta. Hay gente que empieza odiando el producto y al final usted hace que lo ame. Y eso es mercadeo también. Es más, si lo odian o lo aman demasiado, es bueno porque genera tráfico. Pero si nadie le hace caso, ahí la regó. Porque quiere decir que nadie lo mira. O sea, usted no hace clic con nadie. El reptiliano de nadie tiene ninguna información con la que usted haga clic. O con la que usted se siente. O sea, es un marciano aquí en la tierra. Pues nadie sabe de usted. Nadie. No llama la atención. Es, como dicen en buen salvadoreño, es X, ¿verdad? Como decimos, es X. Pero si lo hace de buena manera, o sea, sí. Ahí, bueno, tenemos un ejemplo de lo malo. New York de New York a Marcos. La mujer escándalo, ¿verdad? O sea, ella donde hace un escándalo. Ahí está, ¿verdad? Pero la mujer tiene rating. Tiene rating. Y hay otra, ¿verdad? Que por ser bonita, ¿verdad? Y todo eso, ay, qué linda que no se quede. Y la gente hacía en ese papel. Y tiene que cumplirlo eternamente. Porque el día que no lo hacen, caen de su gracia. Como le pasó a Lucero. Y no ha vuelto a tener ese rating. Así que así son los productos, ¿verdad? Así son las marcas. Ellos son una marca. Ellos viven de la marca de su persona. Pues ellos son la marca. Y ahí el producto es ellos. Invierten en ellos. Eso es lo que hacen los influencers también. Pues invierten en ellos. Y ellos lo que, eso es lo que vende. Lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, lo que ellos promueven. René Valdiviazo, ¿verdad? O sea, René Valdiviazo, por ahí, vea. Yo le estaba viendo en el chat una vez que decía que él cubraba 3,000 por marca que promocionaba en su, en un, por un, por un, por un story de Facebook, él cobra 3,000 dólares. Y a veces le he visto más de 27 stories en su, en su página de Facebook. Aparte de sus servicios de salón, ¿verdad? Gana mucho dinero. Gana mucho dinero. Pero eso, pues, tiene un equipo completo de mercadeo y de community managers contestando cada comentario. Eso es otra cosa, que usted no deje en visto al pobre cliente, ¿verdad? Él le preguntó el precio, a los cuatro días le contestó. No, no puede ser eso. Usted tiene que estar en todo menos en misa, pues, prácticamente. Y saber cómo va a... Tiene que dar seguimiento, no es solo lanzar la campaña, sino que tiene que crear al niño, vestirlo, adornarlo, enseñarle a caminar, ver cómo camina, hacia dónde va, cuidarlo, que llegue a donde usted quiere que llegar. Y si no llegó, ¿por qué no llegó? Las métricas, ¿verdad? Irle a preguntar a ese cliente, gracias por tu compra, no volverías a comprar otra vez, ¿por qué compraste? ¿Dónde compraste? Todas esas encuestas que nos hacen llegar claro. ¿Cómo lo atendí? ¿Recomendaría al banco? ¿Qué piensa? Y mucha gente ni les contesta. Pero otra gente, sí. Ellos empiezan a medir lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal. Así funciona esto, señores. Es bien complicado. Pero no estamos solos, tenemos un montón de herramientas. Y entre más... Mire, el que tiene la información, tiene el poder. Investigue. Métase en todo. Todo, investigue todo. Cuando vea algo, ay, ¿esto cómo lo hicieron? Y empiece a ver. Para poder crear con más herramientas lo que usted quiere, pues. Porque eso del post es como que lo más hiper básico. ¿Quién no pone un post? Pues, o sea, una imágencita en Instagram. Hay gente que cree que con el puño de fotos hace campaña y eso no es cierto. Hay que tener un concepto siempre. Bueno, 908, niños. Última clase. El lunes los espero. A las 8, siempre en la noche. Porfa, descansen. Su examen, por favor. Ya sé que... Pero, por favor, quiero que descansen bien, ¿verdad? Ya. Hoy, ahorita, en 5 minutos, se lo pueden echar y se van ya tranquilos a su fin de viernes, sábado y domingo. El lunes vamos a empezar con otro tema. Completamente distinto a esto, ¿verdad? Pero aquí prácticamente como que ya vimos lo básico, ¿verdad? Lo básico que tenían que saber para entender otro tipo de conceptos mucho más complejos que envuelven el mercadeo digital. Así que gracias por haberme acompañado el día de hoy. Feliz noche, ¿verdad? Y que descansen. Gracias y feliz noche. Adiós. Adiós. Feliz noche. Gracias.